Bienvenidos queridos hermanos a este encuentro con la palabra y a reflexionar con ella. Hoy es lunes 25 de julio y la liturgia nos presenta la fiesta del apóstol Santiago. Vamos a dedicarnos a reflexionar un poquito sobre la primera lectura tomada del libro de los hechos de los apóstoles. Dice en aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Santiago muere mártir. Es el primer mártir de los apóstoles. Es ejecutado por Herodes lamentablemente. Pero precisamente los apóstoles llegan a comprender que deben beber el cáliz que bebió el señor Jesucristo y recibir el bautismo de sangre que el mismo señor Jesucristo recibió. Eso se lo anuncia el señor Jesús a los apóstoles especialmente a Santiago y a su hermano Juan. Daban testimonio con valor de todas las acciones del señor Jesucristo y lo anunciaban como el salvador y el Mesías. Hoy día necesitamos apóstoles capaces de entregar su vida diariamente. Tal vez no estrictamente como mártires. Seguramente alguno tenga la capacidad y le toque hacerlo. Pero necesitamos apóstoles que día tras día sean capaces de seguir anunciando al señor Jesucristo como nuestro único y verdadero salvador. Como el único mediador entre Dios y los hombres. Para ello es necesario entrar en intimidad con el Padre. Es necesario profundizar en la oración. Nadie es capaz de asumir este trabajo. Nadie es capaz de asumir este apostolado si no ama profundamente al Padre del Cielo, a su Hijo Jesucristo y si no se deja guiar por el Espíritu Santo. Así que hermanos invitados a ser capaces de dar la vida como los apóstoles la dieron para anunciar a Jesucristo nuestro Salvador. Dios los bendiga. Dios los bendiga.